La mesa de la unidad democrática ha obtenido la mayoría cualificada de dos tercios de la Asamblea Nacional, pero Nicolás Maduro dice que no acatará las decisiones del legislativo. Se cumplen 20 años del asesinato de Isaac Rabin. Su muerte truncó el proceso de paz abierto por los palestinos. Hoy, Oriente Medio continúa siendo una zona en conflicto permanente. Países centroamericanos asistían visado a los cubanos para frenar una repentina emigración. Cuba impide la salida de médicos porque está provocando problemas en la sanidad pública. La subida del nivel del mar y las sequías acaban con las tierras fértiles en muchos países africanos. En Senegal, las mujeres siembran manglares en la costa para frenar esos efectos del cambio climático. Florencia recupera, después de 33 años de restauración, la Puerta del Paraíso, una de las joyas del renacimiento italiano. Un proyecto financiado íntegramente por filántropos del arte. A partir del año que viene, los insectos formarán parte de nuestra dieta. El Parlamento Europeo autoriza su consumo porque son una importante fuente de proteínas. En algunos países, los insectos son productos gourmet.